Y ya está con nosotros Janina Verdum, que es la encargada de la Sala Joven de la Biblioteca Pública de las Misiones, que la crucé la semana anterior trabajando a full también ahí ella en la Biblio. Pero ahora viene como cada 15 días con las noticias random que hay que saber del mundo. Lo que pasa a estas friki meries tan famosas que también te las mostramos nosotros acá en Parque Abierto TV. Una de ellas tiene que ver con el aniversario, si se quiere, del Messenger. Algunos de los más jóvenes, menores de 25, dirán, ¿qué es el Messenger? No tendrán el MSN, como se le conocía, que era una forma de comunicación de las primeras que se daba a través de Internet. Yo creo que Janina no vivió la época del Messenger porque es mucho más joven que nosotros. Y menos que menos habrá vivido la del ICQ, que será para otra friki meries, mucho anterior también. Así que la saludamos a Janina, que nos cuente un poquito todo lo que tiene preparado para contarnos hoy al respecto de estas famosas friki meries. Jani, todo tuyo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Sí, conozco el Messenger, conozco, conozco. Bueno, era adolescente, pero lo conozco. Era Ulbun en ese momento, conocí el Messenger Beta. O sea, y después conocí el Live Messenger Beta, que fue el, ¿cómo que se llama? La evolución. Bueno, muchísimas gracias por darme este espacio. Vamos a empezar con la friki. Este día, el día de ayer, 22 de julio, se conmemoró, digamos, la creación justamente de lo que es el Messenger, que es un medio de comunicación muy conocido entre todos los adolescentes de esa época. Teníamos un medio de comunicación más conocido. Era lo que nosotros decimos el abuelo del WhatsApp. Era muy entretenido, teníamos una apariencia bastante llamativa. El Messenger lo que tenía era un medio de comunicación entre nuestros amigos. Nosotros por medio de los mensajes de texto, perdón, los correos, íbamos agregando a las personas en las ventanitas. Tenía música, se podía ver música, se podía hacer videollamada. Tenía unos emojis bastante interesantes. También podíamos hacer zumbidos. El Messenger era lo que para nosotros era nuestro medio de intercambiar mensajes con emojis, esas cosas que la verdad eran muy interesantes. En el año 2005 vino su cambio radical de la apariencia y es lo que nosotros conocemos actualmente. Y después para el año 2009 se dejó de usar. Fue cambiado por otros medios de comunicación como Skype, que otro que se podía hacer videollamadas. La verdad que fue muy triste para nosotros lo que vivimos en esa época de Flogger, Fotolog y Metroflog, que nuestro amado Messenger o MSN Beta se ha sustituido por otras versiones y bueno, dejamos de usar, como uno dice, ¿no? Bueno, seguimos con la friki. Hoy, el día 23, o sea, el día de hoy, conmemoramos el nacimiento de quien fue uno de los mejores ilustradores y guionistas de la historieta nacional, que es Héctor Germán Osterger, que nació en 1919, justamente un 23 de julio, que es el creador del Eternauta. El Eternauta es una historieta argentina que se desarrolla en lo que es Buenos Aires, ¿sí? Es una historieta que surgió en el año, ya le digo, 1957 y fue publicada en primera obra, que era una revista, un diario en esa época, en la República Argentina, lo cual no tuvo mucho éxito, entonces este querido guionista puso todo de sí para volver a lanzar al Eternauta en 1960. Bueno, con un cambio de apariencia, pero yo ya con un tinte más político. El Eternauta, la trama del Eternauta, básicamente, se trata de una invasión extraterrestre que llega a nuestro país y se desarrollan, por ejemplo, ahí tenemos imágenes de batallas que se desarrollan en el estadio de River, en la General Paz, partidos de truco, o sea, partiditas de truco, Plaza Italia, o sea, son situaciones cotidianas que se enfrentaban nuestros, ¿cómo se dice? La raza humana, la ciudad-sociedad de Buenos Aires contra extraterrestres, eso básicamente es lo que se trata del Eternauta. Este guionista, este escritor, bueno, creador del Eternauta, ¿cómo se dice? No se sabe bien cuándo fue su deceso porque fue una víctima de lo que se llama, no se sabe, el paradero realmente, porque en 1972, creo, se desapareció porque se incorporó lo que es el movimiento montonero, pero bueno, lo recordamos más por esta obra maravillosa que tenemos en la Sala Juvenil, aquellos jóvenes que no conocen la historieta Argentina del Eternauta, los invitamos a participar, a leer y a conocer esta obra maravillosa. Vamos a seguir con la Freaky Maryess, teniendo en cuenta que se está terminando el mes de julio, y siempre lo he dicho y siempre me caractericé por ser fanática de Harry Potter, es el cumpleaños de Harry Potter y J.K. Rowling el día 31 de julio, siempre acá yo presente con mi bufandita y con mis cosas de Gryffindor y de Harry Potter. Justamente la escritora puso la fecha de cumpleaños de Harry Potter, el 31 de julio de 1980, nace Harry James Potter, que todo el mundo sabe que es el niño mago que sobrevivió, etcétera, etcétera, esa es la historia que todos conocemos. Lo que queremos conocer justamente también es la historia de J.K. Rowling, que es esta escritora británica que empezó a escribir de la nada y bueno, tuvo éxito retundo con sus novelas de Harry Potter, pero, pero, como un dato curioso, es que ella tiene otras novelas publicadas de misterio y suspenso bajo otro seudónimo, el seudónimo de Robert Garbrick, justamente, que tiene varias, ahí tenemos varias imágenes de otras novelas publicadas que no son de tinte mágico ni fantástico, pero justamente nos habla de lo maravilloso que es el cerebro, la mente y la imaginación de J.K. Rowling. Bueno, este año Harry Potter cumple 42 años, Harry ya está un poquito más mayorcito, ahí tenemos una evolución de lo que es Harry a lo largo de los años, desde el primer libro o la primera película hasta la última, y bueno, también damos gracias a J.K. Rowling por inventar este maravilloso mundo de moguls, de magia, de hechizos, y todos fuimos fanáticos y empezamos a leer nuevamente gracias a este mundo de la literatura fantástica. Bueno, tengo un bonus track, si me permiten, que es justamente para finalizar el mes de julio, que se cumplen seis años de la creación de la serie que está a full, dando que hablar en lo que es la plataforma de la N, que se le conoce como Netflix, que Selling Your Thing cumple seis años, lanzamiento de la primera temporada. El 15 de julio se cumplió seis años. Esta serie que la verdad que nos abrió la cabeza, nos volvió la cabeza a todos, es más, tengo ahora mi remerita de Headfire Club, es la última temporada. Habla justamente de aquellos que no pudieron ver la serie todavía, por favor, mirenla, la primera temporada, está todavía todo hasta Netflix. Habla sobre un chico que se pierde, sus amigos, Will, Lucas y Mike, Dustin, perdón, empiezan a buscarlo, y empieza a suceder una serie de acontecimientos justamente extraños con la aparición de lo que se llama, la chica esta que se llama Eleven, y ahí empieza toda una serie de aventuras a lo largo de tres temporadas, y ahí estamos viviendo imágenes de la última temporada, que está dividida en dos partes. Mírenla, por favor, porque está muy buena en TikTok y en todas las redes sociales, le ponen el rótulo de épico, porque la verdad es épico, la banda sonora es épica, y los personajes actúan de manera muy ocupada, y no sé, yo estoy fascinada con la serie, esta última temporada realmente fue muy llamativa. Los creadores de esta serie, los hermanos Duffer, dijeron que con su versión esta ochentera, porque la verdad que esta versión está basada en los años 80, 1983 para ser preciso, y avanza hasta el 86. Tiene un montón de cosas interesantes para que puedan verlo, ¿sí? Y bueno, estas son las frikis del mes de julio que se están terminando, y muchísimas gracias por darme siempre el espacio, y si me dan un ratito más, quiero agradecerles a ustedes, al parque, y a la directora biblioteca y a la presidenta por siempre darme este espacio, porque ya cumplí un año de este espacio en el programa de ustedes. Me acabo de acordar de eso y quería agradecerles por brindar el espacio a las frikis medias. Muchísimas gracias, entonces, Janina Verdun, encargada de la sala juvenil de la Biblioteca Pública de las Misiones, que también forma parte de las vacaciones en el parque con Escape Room, que es una opción que podés visitar hoy sábado y mañana domingo, y hoy hablándonos en las frikis de cuestiones que tienen que ver con la literatura, en el caso de Harry Potter, y también para fanáticos de las series, en este caso, Stranger Things. Sí, cómo no. Bueno, si la querés conocer a Janina Verdun en vivo, la podés encontrar aquí, también en Escape Room, en la Biblioteca Pública de las Misiones, hoy y mañana.